El fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación formal contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y pidió 29 años de cárcel por diversos delitos. Vamos a leer estos tres tuits que publicó esta mañana en el Ministerio Público. Leemos a continuación. El primer despacho del equipo especial Lava Jato a cargo del fiscal José Domingo Pérez presentó acusación contra la exalcaldesa Susana Villarán por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Ese es el primer tuit. Continuamos entonces. La fiscalía solicitó contra Villarán una pena de 29 años de pena privativa de la libertad por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar al mando del municipio. Por último, en la acusación fiscal también han sido incluidos José Miguel Castro, Domingo Arzu Vialde, Gabriel Prado y otros contra quienes se ha solicitado penas entre 9 a 25 años. Eso es entonces el hilo que ha emitido el Ministerio Público a través de su cuenta en Twitter.